¿Sabías que nueve hermanos de la región italiana de Cerdeña se encuentran en los Guinness Record como los familiares con mayor edad combinada en el mundo? Entre todos suman 818 años de vida y la dieta es uno de sus secretos. Consolata, quien hace poco celebró su cumpleaños número 105, es la mayor de los nueve hermanos y sus expectativas de futuro es vivir unos cuantos años más, lo cual no es nada descabellado, ya que entre sus parientes vivir mucho no es nada inusual. La familia Melis ha llevado una vida saludable durante varias generaciones, pero cabe destacar que las verduras y el aceite de oliva pueden no ser la única razón, ya que los expertos señalan también que las condiciones geográficas de la región de Cerdeña y los genes de los habitantes de esta aislada población pueden haber tenido un papel en su conservación. Gracias por ver el video.